Ya son 28 los aseos públicos de playas equipados de automatismo y sistemas de higienización continuos mediante lámparas ultravioletas, germicidas y con sensores para las descargas de inodoro y pedales para el lavabo como medida para evitar el contacto. La inversión total para adaptar el litoral de la capital a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19 representa cerca de 100.000 euros y ha contemplado más de 500 horas de trabajo del personal municipal de los servicios operativos. Se incorporan al servicio de aseos públicos que tenemos en la ciudad y donde además cumple con toda la garantía del COVID, con la desinfección, todo ese automático, pediría colaboración y además que cuidaran y que no destrozaran parte del mobiliario que se pone a disposición para hacer un uso responsable de los propios ciudadanos. Estos dos nuevos aseos públicos dotados de desinfección automática se suman a los 26 ya existentes en las 15 playas de la ciudad.